¿Cuáles son los problemas de salud? Si no puedo reciclar la basura y tengo problemas de saneamiento con la basura, es un problema también que se termina generando problemas para la salud, no solo para los niños porque juegan y con los contaminantes, sino también porque los mosquitos se reproducen en los plásticos y en la basura. Entonces, un poco armar como un mapa ahí de prioridades de problemas que ustedes ven, de cómo han estado trabajando sobre eso. Después preguntarle también un poco si han hecho cosas con el sistema. Sí, es que como nosotros somos como la vanguardia, después que ya se fueron organizando las otras instancias, con una, que digo, banco, parlamento, entonces nosotros hacemos vida en el parlamento, hacemos vida en la empresa. Por ejemplo, la señora Alessandra, ella es la administradora de la empresa de alimentación. Mi persona, yo estoy en la empresa de administradora como empresa de la de mantenimiento, que es la limpieza de mantener todas las calles bien bonitas, bien limpiecitas, y al mismo tiempo de recibir algún reciclaje de la misma familia, de las mismas personas que le entregan a los muchachos un reciclaje que viene para acá, para la redón. Todavía estamos en ese proceso de romper ese, como ese esquema de que la gente no trabaja así como para el común, ¿no? Para así, se enfocan en ellos mismos. Eso es un trabajo duro también. Y la mayoría de nosotras estamos en otras instancias, no nos quedamos en salud nada más. Salud es nuestra base, pero es que estamos en otros lugares. Pero además de COVID, ¿qué otros problemas han tenido? Que tienen gripe, enfermedades respiratorias en enero, febrero, diciembre... Sí, claro, es que todas las enfermedades respiratorias. Pero nosotros llevamos un control de eso. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las enfermedades más priorizadas? Y ahorita es la hipertensión. ¿Y cómo hacen ese control? ¿Cómo lo... Bueno, cada vocera tiene su... su ligado de la persona. Es una hipertensión. ¿Cuál es el medicamento que usa? Ok. Igual que los diabéticos. Primera hipertensión, diabéticos y después viene eso con una enfermedad respiratoria, tal vez como asma. Este... que también es toda... que se hace un control de eso. Y el doctor ya sabe porque ya uno tiene qué medicamento usa, cuánto tiempo lo usa... ¿En la niña o en la salud? Igual. Tanto niño como adulto. Tanto niño como adulto. Y claro, se lleva su control de eso. Más que todo, sobre todo, los otros encamados, porque todos estamos más enfocados en eso. Que eso fue lo que nos dio el doctor Roberto. Los encamados prioridad porque a veces no... Los familiares no tienen... para comprar los medicamentos, por él, que pasa acá, lo que también tenemos que llamar. ¿Encamados es que quedó en la casa, en la cama y lo están trabando ahí? Ahí encamados... Y no lo trasladan a ningún hospital. Salgo que esté muy grave. Ahí encamados y de poca movilidad. Que caminan ahí en su casa, pero no salen solo hacia... Hacia el exterior. A esos dos casos, ustedes de la jocería... Llevan el médico a la casa. Hubo un momento en que había muchos niños con bajo peso. Entonces nosotras nos inventamos una. ¿En el 2016 por ahí? Sí. Nosotras nos inventamos una que eran los arepasos. Es un famosito ese. Los arepasos. Entonces nosotros queríamos saber qué cantidad de niños habían con bajo peso. Entonces la señora que le salga experta tomando la... La masa muscular. La masa muscular. Nosotras en cada consejo comunal hicimos cronograma. Este fin de semana le toca a este consejo comunal, el otro el otro y así fuimos. Nos organizamos. Entonces íbamos todas a ese consejo comunal. Y hacíamos... Hacíamos... Hacíamos las arepas. Hacíamos las jornadas, pero lo primero que estaba ahí era las arepas. Hacíamos las arepas, entonces yo me di. Claro. Lo tanto se medía el peso y la traición. Si los niños estaban vacunados, si tenían una enfermedad, una patología de base, cómo se está tratando. Todo eso se veía ese mismo dedico. Entonces ahí íbamos a decir, ajá, tú tienes que ir a este médico, que te toca este, si quieres ir bajo peso, tenemos que buscar. Fue una lucha, una lucha con el Instituto Nacional de Nutrición, pero se logró. Y fue cuando nos dimos cuenta que había como 110 niños bajo peso, entonces hablamos con el Instituto Nacional de Nutrición, se habló con Fundo Proano, en ese tiempo, para llegar, llegaban hasta los 200, entonces hicimos también peso y talla con los abuelos, entonces empezamos y también hicimos el arrepaso a los abuelos, y ahí es donde se logra el comedor. Y fue la época en que no había harina, y nosotras aparecían las harinas por todo, la amarilla, de todo, nosotros vencíamos en otra jornada y por ahí empezamos. Entonces ya de Alessandra, ya nos habían traído el tema de la casa de alimentación, entonces sí empezamos a trabajar directamente ella, responsable de la mesa, con el INN, y entonces, bueno, logramos el año pasado, este año logramos... Cero malnutrición en esta comunidad. Sí, pero un... Tendrán un certificado, la... Sí, un pastor presidencial. Sí, sí, claro. De tantos niños... Tantos arepasos... Los enlaces con el acompañamiento de niños con el... Sí, claro, sí, sí. Con la casa de alimentación se pasaban cada seis meses a ver cómo es el niño con el peso. Si estaban muy bajo peso se mandaban para... para otro sitio que se llama... tiene el apellido Luzardo. ¿Cómo no te acuerdas, Dania, de allá que fuimos a hacer el taller? Subiendo por Dania San José, o sea, ella es una mujer, Olga Luzano, Olga Luzano, entonces lo mandan para allá, para ese sitio, entonces allá le hacen otro seguimiento, con otro control, a ver qué es lo que pasa, si no, lo mandan al médico, porque a veces que los niños con bajo peso, a veces sufren, tienen problemas de descalcimiento, botas de calcio polvorina, entonces, descalcimiento, descalcimiento, todo eso lo descubríamos nosotros en las jornadas, en las jornadas, y habían niños con problemas, de hecho que habían otras que nosotros, ni idea que existían. Ahí se descubrió muchas cosas, uno dice, guau, no se quejan, pero esos niños pasaron bastante trabajo, y claro, allá arriba, yo, yo vengo, yo vivo frente de donde estábamos, y yo que sea, si hubiese cero, fue ahora con la broma de, de esto, de, de la Marepa, yo no subía ese cero. No, nosotros no, pero ahora lo subimos así, es como si yo lo rompía, yo rompía eso para su cabrón, ¿viste? Nosotros no hemos venido de, la entrada de la agencia de la puerta garaja, a mi me tocó venirme con los brigadistas, nos fueron a entregar unas herramientas por ellas, y nos venimos por toda la montaña, y yo jamás me imaginé que iba a cruzar esa montaña, eso es desde allá, desde la puerta garaja, y llegamos a la, pasé por Boque, y llegamos a la redonda. Entonces, ¿cómo llegamos? Me di cuenta. Y no es, llegamos a, pero sí, es bonito porque uno conoce su comunidad, y aquí nosotras, nosotras nos mueve el amor, el amor a nuestro territorio, de hecho que a veces tenemos choques entre nosotras mismas defendiendo cada una de sus territorios, sí, entonces, pero de alguna manera entendemos que es la comunidad, aquí es poder, y aquí es todo. Entonces, el tema del COVID fue que apareció el COVID, entonces nos encerraron a las más viejas. Entonces, no, no es mucho que lo apacemos, porque yo no tenemos, porque yo lo apacemos, yo que estoy viaja, pero yo, al menos, porque yo soy una recandada por los doctores. Ah, pero bueno, a una les tocaba encerrarse, o sea porque nosotras tomamos sodas, pero hubo un momento que fue así muy, muy duro, porque... ¿No tenían miedo? No tenían miedo, pero era algo así como para al polierro. porque eso era lo que ayer tenía que hacer con una auta esa y el Ana está así, no tiene COVID, no se le acerque porque la xenofobia fue feo, oye, yo la viví. Alex, el primer muerto fue el papá de ella, y entonces nosotras la vimos a ella caminando y nosotras escondidas, y entonces la vimos caminando a ella, después la muerte y el dolor que ella llevaba adentro, entonces eso nos movió, nos movió a salirnos de la casa. A riesgo de todo, yo creo que a todas nos dio COVID, pero todas escondidas y no tenemos nada, pero si teníamos COVID. Entonces Ale, cuando nosotras vayamos a Ale, nos decía, Alexandra tiene el dolor de su papá, nosotros todavía no se nos ha muerto nadie y se van a seguir muriendo los viejitos, no, tenemos que salir, entonces empezamos a salir de la puerta, después de la esquina, entonces después ya nos bajamos, vámonos. Bueno, a raíz de eso, encontré un grupo de WhatsApp que se llama Comuna Unida Matacomi, por ejemplo, ¿cómo se llama? Comuna Unida Matacomi, entonces con ese grupo estaban, el cabecilla era el doctor Roberto, el güey que inventó eso. Entonces, claro, después de entrada John como periodista, empezaron las cápsulas porque teníamos que desmentir toda esa información falsa que llegaba a la comuna. Sí, nosotros éramos la posada de salud, éramos el enlace entre los médicos que estaban allí, que no era uno, eran más, los médicos y los pacientes. Entonces el doctor nos decía lo que el paciente tenía que hacer y nosotros, mire señora tal, y le dábamos la recordación. Nos mandaban información, que las replicábamos en todos los grupos. Sí. ¿Cómo teníamos que combatir el COVID? ¿Han tenido algún trabajo con el Ministerio de Formación o han tenido solo talleres así con los médicos? Aquí habla la señora que tiene. La señora está en 40 años. La señora Betty. No, bueno, repito, esa es la preocupación. Últimamente, porque todos estábamos trabajando espíricamente, todo nuestro trabajo ha sido cuando se juntó todo esto, se formó, y es ahora cuando ya, al darnos cuenta de todo lo que se ha avanzado, bueno, ahora viene la formación y por eso me encargó nuestro líder. Nuestro concejal. Nuestro concejal. Nuestro concejal de que me encargara, pues, de conformarnos y ver que todos los voceros asistan a los talleres. Ya vamos a empezar uno, usted sabe, que es referente a la parte de contabilidad básica, todo lo que tiene que ver con esa parte. Sí, pero tengo otras propuestas también, después al terminar con eso, de otras, porque me interesa demasiado la parte de colonización. Me parece muy interesante, bueno, porque dice, he estado también investigando y vi que en el tema de salud tienen bastante que aportar, mucho. Y luego, bueno, está la otra parte, tanto en lo económico, lo histórico, en fin. Y entonces ahí es donde yo siento que ya llegó el momento de ponernos entonces a formar, a pasar en diferentes temas. Hay muchas cosas que ustedes hacen, que por ahí tienen nombres técnicos, pero que ya lo están haciendo, ¿no? O sea, un poco como decían, ¿no? Están organizando, sobre todo en el 2016, que eso fue un aprendizaje para todo el mundo, duro. Pero eso también permitió hacer mucho de lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, de cómo organizarse en el territorio y en la comuna, cómo empezar a trabajar el tema de medicamentos, el tema de algunas enfermedades crónicas, que no había stock de medicamentos. Y también un poco cuando a veces las policlínicas o los médicos no venían a la atención, o los puntos de atención, ¿no? Todo eso. Entonces, por ahí sí lo que podemos también ver es cómo trabajar con ustedes algunas cosas. Mucho de lo que hacen, por ejemplo, es epidemiología comunitaria. Es decir, bueno, detectar problemas de salud en el barrio, en la comunidad, detectarlo, ir al médico a decirle dónde está, ¿no? Eso tiene un nombrecito que también se pueden, por ahí, perfeccionar algunas cosas de lo que hace, pero ustedes ya lo hacen bastante claramente, digamos, y bien, digamos, en el territorio. Y que por ahí se puede trabajar algo de eso, ¿no? De epidemiología comunitaria, de monitoreo participativo, de la salud. Es decir, también como muchos de los problemas que ustedes detectan, armar, digamos, lo que nosotros en algunos territorios hacemos, que son como semáforos, ¿no? Armar un semáforo como de color rojo, color amarillo y de alertas, para armar alertas por cada consejo, ir generando alertas. Sobre todo para que también con, tanto con Salud Pública como con el CDD y con el ASIC, poder ir a decir, ir intercambiando con información y ya con conocimiento de las alertas que tienen en cada consejo comunal, ¿no? También las vocerías pueden trabajar muchos temas de prevención y promoción, ¿no? O sea, ustedes ya lo hacen igual, digamos. Pero de cómo, no solo esperar al médico, la médica que venga y que tiene el conocimiento, sino que muchas y muchas de ustedes tienen conocimientos también que podemos trabajar a nivel de prevención de las enfermedades, promoción de, ¿no? De cómo cuidarse y cómo protegerse a nivel de la comunidad y del barrio. Eso es lo que más me ocurre. Y hay una última. Todos estos, los consejos, ¿tienen ustedes cartografías, mapas, cosas armadas, así? ¿Cada uno tiene su mapa? Sí. Unidos da el mapa de la comuna. ¿De la comuna? Cada uno tiene su cartografía, cada uno tiene su vocería. ¿Ustedes saben de qué calle a qué calle? Sí, claro, por supuesto. Y ya ambientalmente ya nosotros tenemos la territorialización. Ya no saben, ya es. De aquí para allá es tu consejo comunal. Resuelvan ustedes allá acá, nosotros lo resuelvamos acá. ¿Ves? Porque nosotros, hay como límites también dentro de la organización. O sea, nosotros no podemos hacer injerencia, una vocería, injerencia en otro consejo comunal. Eso también es una norma para nosotros. O sea, cada quien tiene su responsabilidad en su consejo comunal y nosotros en nuestro consejo comunal. Por ejemplo, fíjense, por ejemplo, en salud, en salud es un poquito más, más amplia la cosa. Porque, por ejemplo, si el médico no vino, el de este consultorio, los pacientes nosotros los mandamos para el otro consultorio. Ahí no hay límite. Eso sí no hay límite. Por ejemplo, yo no pude estar el día de mi recorrido con la señora Elba y el doctor. Entonces yo le digo a Alessandra, cúbreme. Y Alessandra, religiosamente, ella va y me cubre. Pero yo tengo que hablar con ella primero. Ale, no voy a estar porque tengo, porque nosotros también tenemos vida propia y administramos nuestro tiempo. Entonces, de alguna manera, nosotros nos manejamos, nos ayudamos entre nosotras, nos entrecuidamos, nos entreayudamos. Porque si uno está enferma, Alessandra, necesito que me inyecte el médico, ponle tal cosa. Está en la farmacia, vaya. Porque nosotros también tenemos que cuidarnos para nosotros poder cuidar a nuestra población. Entonces nos dejamos de último. Y a veces nos dejamos de último porque estamos pendientes de lo de afuera y no lo de adentro. Pero eso es parte de la dinámica y del mismo liderazgo. Porque nosotros a veces se nos olvidan cosas que nosotros tenemos que hacer para cumplir con la comunidad. A veces se nos olvidan cosas, en verdad. Sí, se nos olvidan cosas y no es culpa de nosotros ni de nuestra familia. Es parte de la dinámica de la comuna. A veces nos llaman de ya para allá y tenemos que salir todas corriendo. Mira que hay tal cosa, vamos. Y tratamos así, pues, de organizar nuestro tiempo. Yo les quería contar una anécdota de una paciente en mi consejo comunal, que es la señora Marisoli. Que ella tenía una crisis pulmonar crónica. Si nosotros no llegamos ese día allí, esa señora no estuviera ahorita contando lo que contó. Porque el doctor, en lo que la ve, se alarmó. La mandamos enseguida que la hospitalizaran. El médico le... ¿Cómo se llama eso? La refirió. La refirió a un hospital. Y si esa señora no llega ese día allí, la inserida la nebulizaron, le pusieron oxígeno y duró como un mes en el hospital, la señora Marisoli. Entonces esas son cosas que nosotros también... ¿Y cuando tienen que sacar así emergencias, cómo se alimentan? Ahorita en el... Sí, porque los médicos, cuando es una emergencia, nosotros necesitamos una ambulancia. Porque tenemos los yices de la comuna que ahorita... Sí, la parte de las empresas. Ellos tienen... Cada empresa tiene que aportar algo para la comunidad. Es como un... ¿Cómo se llama eso? No, es labor social. Cada empresa hace una labor social. ¿Ves? Responsabilidad social. No. No. Labor social. Por ejemplo, la EPS, que es el transporte, ellos... Las personas que no tienen... Que tienen muy bajos recursos, ahorita han conseguido un carro, es muy costoso. Y es en dólares porque no te están pidiendo bolívares. Entonces, de alguna manera, esa empresa hace su labor social. Por ejemplo, la de alimentación. Bueno, ellas también... Algunas dan como... Soneran. Por ejemplo, el CLAS. Sonera a algunas personas que tienen cáncer. Las desoneran de la bolsa. O sea, no pagan las proteínas. Eso pasa en todas las comunas y en todos los consejos comunales. Que tenga una persona con una patología, que te viva solo. O sea, todas esas cosas, nosotros las manejamos. Todas esas datas las tenemos. Por ejemplo, cada uno en su consejo. Yo, mi consejo comunal, sé dónde está el que tiene la hipertensión, el que tiene el asma, el que se enfermó ayer y no dijo nada y entonces me llaman. Y entonces, ¿por qué tú no avisaste? Tienes que avisar con tiempo. O sea, toda esa formación también la reciben las familias en las comunidades. Y es algo así que es una dinámica diaria, pues. Porque en toda la comuna hay consultas todas las semanas. Pero hay consultorios que tienen dos días, otro que tiene tres días y así, pues. ¿Y los referimientos los hacen ustedes con los médicos, con los MIG? ¿O pueden hacer referimientos directos al CDI? ¿Verbal? Nosotros se le decimos verbal, tiene que llevar, tiene que llevar, tiene que sacarla. Tiene que sacarla porque aquí, aquí, y el médico se nos viene. ¿Cuál es el síndice que les toca a ustedes acá? ¿De qué zona es? De aquí abajo de Lidice, sí. Se llama Vitorino Navas. No, 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 no. Se me olvidé. Ay, no me hace el nombre. Que está allá abajo, al lado de la San Francisco Javier, ahí en el parque, abajo, al lado de la iglesia. Al lado de la iglesia. Pero no sé, ¿cómo se llama eso? Vitorino. Vitorino. ¿Santella, no es? Sí. No, no. ¿No? Santaella es allá arriba en los teques. ¿Cuál es ese? ¿Entonces se llama Vitorino? Sí, en el hospital. No me acuerdo ese, ¿cómo se llama ese? Bueno, en ese se veía. Parece que nosotros, como es el único que hay. Sí, es el único que hay aquí, que nos toca aquí arriba, exacto. Entonces, nosotros les dijimos que... ¿Y cuando van al hospital o no van? Aquí. Aquí mismo. Lo tenemos aquí, aquí al frente, aquí, de este lado. ¿Qué sugeren? ¿Qué sugeren? Ah, qué sugeren. ¿Y bueno, ellos van al hospital? Sí, ellos van al hospital. ¿Mayormente van al hospital? ¿Van a decir que al hospital? Sí, sí. Sí, pero a veces del hospital los mandan al CDI. Claro. Y así, de pronto, del CDI los mandan al hospital. Eso también depende de la patología, de la emergencia. De la emergencia. De la emergencia que se presenta en ese momento. Sí. Y en los casa por casa, aquí las visitas familiares, ¿las vocerías trabajan como con temas de prevención de alguna enfermedad particular o promoción de salud? Sí. Se parasitan también. Hay una jornada de parasitación. De vacunación. De vacunación. Claro, y a los abuelitos también, los encamados también le llevamos a la doctora para que le pusiera la vacuna. Y entonces ya eso era un control que se hacía con los médicos. ¿Cuántos pacientes tienen? ¿Cuántas veces se van a vacunar? Y entonces traían la cantidad exacta. Porque eso hay que guardar. Los recorridos son así, el método del doctor José Gregorio Hernández. Tal cual. ¿José Gregorio está acá? No. El doctor José Gregorio Hernández. Pues pensé que hay un José Gregorio. Ojalá. Yo creo que sí está aquí. ¿Pero cuál es el beso del doctor? Ir a la casa, casa, casa. Claro. Es que los 11 me doblé un antes y visitaba las armas. Y llevaba el medicamento. Y eso es lo que hacemos que hace. Y cada paciente está aquí. Bueno, entonces sí está aquí. Claro. Está aquí. Pero él es como acá. No, no, no. No, él tiene cuántos años. Tiene 158 años de muerte. Pero es el método, ¿sabes? Que vamos tal cual el método del doctor José Gregorio. Y saben que hay un MIC que se llama José Gregorio, que es un famoso dentro del grupo de los MIC. Por eso le pregunté si era José Gregorio el del ministerio, digamos. José Gregorio, ¿qué significa salud? ¿Cómo significado para ustedes? ¿Qué es la salud? Salud significa bienestar. El estar bien. No tener este... Tratar de no tener nada malo. Estar siempre bien. El bienestar por todo. Y estar, este... Por lo menos uno en la casa, uno trata de que los de la casa estén bien porque uno tiene ese conocimiento. Entonces uno quiere que en su casa todos estén bien. Y todos los demás también. Claro. Alexandra. Y que estuve con una hipertensión feísima. Una tensión altísima tomando pastillas. Y entonces me quería bajar para nada. Hablé con el doctor. Me venía a tomar la tensión. Mi amiga pendiente también. Tomaste la tensión. Y ahorita la tengo aparentemente controlada. Porque me cambiaron el tratamiento. Y todos pendientes la bienestar de la tensión siempre. Para mí la salud es como... O sea, tener salud en el barrio es como dignidad. Es digno. Que nosotros podamos visitar a un señor encamado. Una señora que esté ahí, un paciente postradito. O sea, es como digno de nosotras llevarle el médico, llevarle la enfermedad y también el medicamento. Eso es algo muy digno. Eso es como... Eso nos da a nosotras paz. Cuando nosotras... Por ejemplo, yo lo siento así. Cuando yo llevo un medicamento, en las jornadas esas que trae el Ministerio de Salud, nosotras ahí peleamos para que nos den algo de lo que trajeron para nuestro encamado, ¿sabes? Cada una. Cada una lleva sus récipes. A veces llevamos nosotros récipes para nosotros, que si vitaminas, que si para el antiinflamatorio, algún analgésico. Y no conseguimos para nosotros. Pero entonces sí traemos para nuestro abuelito, encamadito. Entonces, eso nos da satisfacción a nosotros también. Eso es parte de la dignidad de los pueblos, pues. Que por lo menos tengan acceso al mínimo atención médica. Al mínimo tema de salud. Por ejemplo, allá tenemos una que es buenísima caminando sus calles. Esa camina recorre la compañera Dania. Ella es excelente. Ella, bueno, todas, pues, estamos en eso, montadas en esa tarea. Y eso es, pues, dignidad para los pueblos. Porque tener salud es algo, es una prioridad. Si uno tiene salud, tiene todo. Tiene la manera como buscar los alimentos, como buscar las otras cosas, pues. Pero una persona encamada allí, o sea, uno la ve así como vulnerable, pues. Y nosotros atacamos aquí la vulnerabilidad también. Cuando también nosotras, algunas de nosotras nos enfermanos, o sea, dependiente de nosotras mismas. Miren, llamar, mira cómo te sientes. Por ejemplo, Alessandra, yo todos los días desde que está con atención. Alessandra, ¿cómo te sientes? Ale, te estás tomando el tratamiento. Ale, la atención. La compañera aquí, ella la esterilizaron. Junto a otra compañera también. Todos los días yo iba para donde ella y para la casa de la compañera. Mira cómo está, cómo te sientes. Y así, pues. Nosotras mismas, estar pendiente de nosotras mismas. Porque si nosotras nos cuidamos, oye, cada una de nosotras es una satisfacción también para nosotras. Cuidarnos nosotros y cuidarnos a ellas. Así, yo lo veo así. Es así, pues. Nosotros nos sentimos orgullosas de nuestro grupo. Somos un grupo y estamos bien unidas. A veces peleamos entre nosotras. Mira que estamos así. A veces como buenos hermanos. Así, y hacemos nuestras reuniones también, aparte de nosotras. Hacemos unos parras calentadas. Hacemos unos con pollo, los comemos. Siempre estamos unidas. Nosotras en este equipo de esta mesa de salud, este sistema de salud, estamos muy unidas. Somos como hermanas. Así yo las veo a mis compañeras. De que todos los ciudadanos disfruten de buena salud. Para mí eso es primordial. Problema de salud es un problema para un gobierno, para un Estado. Para mí salud es vida. Y ve a las otras gentes saliendo así a la calle, buscando el pan de cada día. Para mí eso es salud. Y eso es una satisfacción para mí. Por lo menos desde que tengo mi abuelita ahí, de 88 años. Y yo le dije a Yel. Yo le digo Ina. Ella se llama Cristina, pero yo le digo Ina. Y yo tenía una comida. Y yo le dije, ¿me puede hacer esa comida, señora? ¿Usted todavía tiene esfuerzo para hacer eso? Claro que sí. Y me la hizo. Y ella todavía cocina. Para mí eso es para mí. Yo soy feliz. Debe nacer. Para mí eso es vida. Sin salud no hay nada. O sea, para mí es relativamente todo. Abarca todo. Con salud puedes hacer todo lo que quieras. No lo ponemos en otra cosa, sino lo que nosotros hacemos aquí en la comunidad. Lo que nosotros hacemos, que venga una abuelita y que diga, gracias, mija, que Dios te bendiga por traerme estos medicamentos. Nosotros somos felices. Y eso es vida para ellos. Y eso llena. Eso llena. Por eso uno a veces no sabe ahí peleando con eso, no sé qué. Pero, pero ahí sí. Salud también hay que pelear, ¿no? Hay que luchar. Sí, para poderse desahogar, porque si no, no, no se desahoga. Sí, sí. Salud, salud mental, porque es ahí. La psicología, esto es aquí feo. Yo, ay Dios. Pero ahí vamos nosotros dos. Siempre unidas. Siempre estamos unidas. Para todo. Para la jornada. Antes de ser una jornada, nos reunimos. Dos días antes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién le toca esto? ¿Quién va a cocinar? ¿Qué vamos a buscar? ¿Quién va a comprar la logística? todo eso solo hacemos nosotros en salud la mayoría de las veces la logística sale de nosotras mismas ahora empezamos con el tema del fondo de ahorro comunal y de las empresas es que cuando nosotros estamos recibiendo algún dinero para hacer esas jornadas que mensualmente se están haciendo en alianzas con el ministerio de salud que es traer los medicamentos al territorio porque cuando el presidente Maduro llegó nosotros lo agarramos y le pedimos todo lo que teníamos que pedir entonces aprovechamos y él todo era aprobado, aprobado, aprobado y nos aprobó todo y de hecho que nos han cumplido yo creo que más de hay una cantidad de cosas que ya nos han aprobado por ejemplo y que nos han cumplido por ejemplo los gistes el camión del gas, eso es salud porque si no llega el gas ¿con qué comemos? yo siempre he dicho que para mí la salud es vida, es bienestar, es orgullo ¿verdad? porque nosotros así como nosotros aquí estamos y tratamos siempre de ayudar al prójimo y nos ayudamos a nosotros mismos porque nosotros salimos a la calle nosotros salimos con los médicos en pandemia estuvimos bastante con trajes tocando puerta a puerta casa a casa y le llevaban salud al pueblo, a la gente, a la comunidad eso es digno para nosotros y le damos dignidad a ellos porque los dignificamos como seres humanos porque primero están ellos en su salud para que ellos sigan hacia adelante y nosotros poder continuar llevándole lo que ellos necesitan a su casa porque nosotros íbamos directo casa a casa, puerta a puerta buscando el problema de la persona el problema del paciente para brindarle el bienestar y la salud a ellos eso es digno para nosotros es muy bonita lo que es la parte de salud y brindarla más rápido todavía bueno, lo más importante también que, bueno, vamos a decirlo que no cobramos ni medio lo hacemos de corazón eso es también para que ustedes lo sepan que lo hacemos de corazón no tenemos un pago nosotras como voceras de salud no tenemos, o sea y nosotros lo hacemos pues con cariño no es que, ay, que lo voy a hacer porque, no señor lo hacemos con todo el cariño también otra cosa pues que se nos han muerto abuelitos encamados por ejemplo en mi consejo comunal a mí se me murieron dos abuelitos y esa broma a mí me pegó muchísimo porque, concha de nosotros estábamos pendientes de él el doctor Roberto fue el primero que lo vio a él lo atendió ese es un señor que estaba en una cama todo así, cogito y él falleció hace un año que falleció el señor y eso pega porque tú te encariñas con esa persona porque yo no tuve abuelos no los conocí pues no los conocí mis abuelos murieron y yo estaba chiquitica y entonces tú te vas encariñando con esos abuelitos si no hay salud no hay vida y todo lo que hacemos lo hacemos de corazón pues sin ningún interés que lo van a pagar o lo van a dar a algo ni nada bueno, yo lo hago así sin ningún interés que me vayan a dar o que me vayan a pagar eso me merece a mí de corazón pues eso es lo que hago por la comunidad en la casa de hecho yo ahorita con los médicos venezolanos estoy en una casa también de familia que nos prestaron porque nosotros ahorita no tenemos consultorio está prácticamente a inaugurarse porque gracias a Dios y al presidente Maduro nos dieron nos compraron una casa que la casita estaba en venta y entonces ellos dieron el aporte económico para nosotros que lo acondicionaran ellos mismos y ahí por próximamente tener el consultorio pero ahorita mientras tanto estamos en una casa de familia que nos prestaron y cuando estuvieron los médicos cubanos estuvimos en esa casa de familia y ahorita estamos con los venezolanos y estamos en esa misma casa de familia esperando próximamente el nuevo consultorio que está bellísimo ¿Una espérite de consultorio? Sí, está ahí arriba Está muy lindo, muy lindo Bellísimo, bellísimo cuando fallece una persona encamada o de poca movilidad nosotros cada una tenemos una historia clínica de los pacientes encamados o poca movilidad eso nos lo enseñó el doctor Gering el doctor Gering ustedes tienen que tener esta ficha cualquier cosa es más fácil para que le hagan su alta de disfunción entonces eso lo manejamos con la doctora Dufa en el CDI y la doctora Susana que ella es la que tiene las planillas ella las llena uno lleva la historia o el informe y entonces a través de ella se gestiona rapidito eso no tiene tanta este tanta protocolo para hacerlo para que nos levanten el alta de disfunción porque muchas veces la persona no tiene como resolver ese problema y nosotros desde aquí en acompañamiento con ellos porque el dolor es como dice Dania uno se encariña con los viejitos porque no nosotros de alguna manera les llevamos así como tranquilidad ellos después que los ve el médico o que uno le lleve cualquier medicamento que ellos necesiten ellos uno los ve que que en ese momento tú dignificas a esa persona ¿sabes? por lo menos aunque sea un momento no le vas a llevar todos los medicamentos porque hay personas aquí que tienen cualquier cantidad de patología y lo que uno le lleva no es suficiente pero es una manera también como de levantarles a ellos el ánimo el espíritu de hecho que nosotros ahorita tenemos un programa dos programas verdad desde el CDI dos programas que es salud va a tu casa que eso todavía no lo hemos implementado estamos en proceso de de digerir bien cómo es eso pero es parte de lo que nosotros hacemos pero un poquito más organizado con los abuelos que los mismos abuelitos que están en el club de abuelos que son abuelos activos que bailan que hacen fiestas ellos hacen sus rumbas que hacen terapia todos los días porque aquí hay también en el club no y son abuelitos activos entonces queremos aprobar si si ellos se toman sus vinitos y hacen sus fiestas todos los fines de mes y la comunidad de alguna manera también los apoya porque ellos son parte de la cultura del conocimiento ¿sabes? entonces queremos con ellos desde la mesa de salud una propuesta que llevamos nosotros al club de abuelos que ellos organizen también un cronograma donde ellos visiten a esas personas a esos abuelitos que están en una cama que le lleven una galletica que le lleven una tortita ¿sabes? que ellos se sientan atendidos no del todo porque es mentira nosotros no vamos a poder extender la mano hasta allá pero sí que ellos se sientan dignos y que se sientan parte activa de la comunidad a pesar de que estén en una cama ahí ¿ves? de que no se puedan levantar entonces es parte de eso también del mismo de la misma el mismo proceso de organización que tenemos nosotros queremos más y más pero a veces no podemos porque tenemos límites ¿ustedes también contribuyen en la gestión para los nacimientos? por ejemplo cuando nacen ayudan hacen levantamientos ¿o eso ya no les corresponde a ustedes como parte? es parte de la mesa del sistema en el sistema de salud tenemos una parto humanizado una de las políticas de la revolución que es el parto humanizado entonces una de nuestras compañeras se encarga de parto humanizado todo lo que tenga que ver con parto humanizado es la señora Milagros Blanco por ejemplo todo que sea centralización de datos y todo es la compañera Alexandra Dania ella tiene la tarea de hacerla con las operaciones ambulatorias pues tenemos un doctor allá en el hospital de los Magellanes amigo de Roberto chileno que él de alguna manera para gestionar también algunas operaciones así ambulatorias pero de eso se encarga Dania entonces todas mira Dania aquí hay un caso que lo mandamos a Dania si hay una jornada ella lo puede hacer si no simplemente no podemos y entonces los mandamos al hospital ¿y con partos humanizados que trabajan con el Ministerio de la Mujer? sí eso lo puede contar muy bien ¿para el hospital o hay partos domiciliarios también? no, no no la domiciliaria es nada de calle aquí en Nicosio con un árbol dos partos de calle ah claro y gracias a Dios que estaba pasando un médico de la comuna que vivió por ahí pasó por ahí y lo nació sí hace como dos años hace dos años dos años él era un doctor que vivía en tres juliones y él venía pasando bajando ahí por los tres tiempos por ahí y la mujer estaba en proceso de parto y ahí el doctor la asistió de todo en la calle en la calle sí eso fue en la calle sí fue claro ya venía con pues claro ya estaba y ahí el doctor tal la casualidad que un año él venía bajando el doctor los sacrificados es porque cuando son muertes domiciliarias que están en la casa y hay que crear el acta de defunción claro si no hay una guía no hay una historia clínica algo es más difícil que por ahí venga alguien del CDI o eso a firmarla entonces por eso gestionan son muertes domiciliarias no institucionalizadas digamos el parto como está institucionalizado ahí se genera el acta de nacimiento y es fácil es sencillo porque si es un paciente que tiene una patología y tiene otra patología y tiene todos sus informes y tienen todo su todo pues nosotros damos fe de que esa persona murió y entonces hacemos el el enlace con los doctores con las doctoras que son las encargadas de eso eso enseguida se da el acta viene la funeraria y se lleva el paciente se supone que si estamos haciendo un casa a casa ¿verdad? y sabemos cuántos pacientes tenemos en cada sector ¿verdad? porque sabemos qué tipo de patología tiene ya ese médico que anda con nosotros la enfermera y las mismas muchachas voceras de salud ya saben qué patología presenta cada paciente en cada sector y automáticamente fallece una persona que hace tres días falleció una del sector de nosotros y enseguida la vocera se encargó de llamar a la doctora a la una de la mañana que ya la habíamos ido a visitar ya sabíamos qué patología presentaba la señora de hecho la doctora dijo que no duraba mucho tiempo ¿verdad? le dio las recomendaciones a sus familiares que solamente estaban esperando que falleciera entonces Marixa la vocera se encarga porque ella llama a Marixa ella contactó a la doctora a esa hora una de la madrugada y la doctora le dijo a ella qué tenía que hacer la misma doctora se encargó por la patología que tenía el paciente que ya se había visto anteriormente con nosotros o con la doctora y ella misma levantó el acta de defunción que solamente el familiar tuvo que ir donde estaba la doctora y reclamar el acta ¿qué hacen? esas muertes ¿cuáles son las muertes más frecuentes que ha habido acá? gente muy mayor que... sobre todo a ver a mí me pasó un caso yo me enteré fue entonces me llamaron pero ya el señor claro la doctora me dijo yo los fui a visitar no quería tomar la pastilla ella le había dado cinco infartos no quería tomar pastilla estaba tomando cosas naturales porque eso que lo ayudan no sé qué y la doctora me dijo en cualquier momento puede y bueno ya uno no puede hacer nada sí ya uno no puede hacer nada y después me llaman que mire y bueno déjame llamar la doctora yo sabía que eso iba a pasar y yo doctora pues no puedo hacer nada bueno mándame el familiar para que le hagan el acto de defunción porque ya la doctora ya la había visto pero la doctora se lo dijo si usted no toma la pastilla sabe que puede pasar algo pero yo le estaba consciente no que no quería tomar la pastilla no quería tomar la pastilla precisamente esos son los programas que nosotros tenemos que ir avanzando para que esos esos viejitos no se depriman ahí se halgan por lo menos se salgan a la ventana o se levanten de la cama hay muchos que pueden caminar de la cama al baño y no quieren pero muchos de esos viejitos están solos porque se les fue la familia están acompañados pero realmente literalmente están solos entonces cuando nos ven a nosotras entonces ellos ven ya le llegó alguien que me escucha que me atiende que me toca me pone la mano me toma la atención ellos se sienten consentidos cuando nosotros llegamos con los médicos allí entonces eso es parte también de otro programa que tenemos nosotros en mente con la doctora Adulfa porque agarra el abuelo activo y ponlo a ayudar al que está allá en la cama es parte también de la humanidad de seres humanos somos seres humanos y nos tenemos que ayudar entre nosotros mismos entonces eso es parte también de ese trabajo amoroso que hacemos aquí porque es como dice Dania nosotros hacemos todo así espontáneamente con amor tenemos que hacer una jornada de salud y nos exigen una data por ejemplo y lo hacemos mañana enseguida ya sabemos que Manuela va a hacer la logística que es buenísima por cierto sabemos que la señora Alexandra tiene que tomar todos esos datos sabemos que Dania va a caminar para arriba y para abajo porque tiene que hacer el ¿sabes? y sabemos que esta señora que está aquí tiene que venir con su ropa de enfermera la otra también entonces estamos así como automatizadas para lo que venga yo tengo una pregunta si el relevo o sea hay generación de relevo ante la manguana que suponemos que fíjate lo que estamos haciendo nosotros acá bueno claro por ejemplo fíjate la escuela de comunicación los reporteros ese va a ser nuestro relevo porque Ero es el nieto de la presidenta del club de abuelos este todo claro que sí por acá no pero milagro los niños de milagro están en el en el equipo también y de alguna manera ellos están haciendo como un trabajo ahí silencioso ¿no? pero que ellos están aprendiendo por ejemplo que Jeremy uno de los compañeritos de comunicación juvenil Jeremy cuando vino la alcaldesa yo me sorprendí cuando ya va ya va alcaldesa como una o nada y nosotros ¿qué le pasó? ¿de dónde sacó eso? Dios mío porque claro porque nosotros somos el ejemplo de ellos el aprendizaje más puro es el ejemplo entonces no solamente por ejemplo mis hijos son opositores pero ellos están de acuerdo con lo que yo hago entonces tú no eres opositor tú eres chavista ¿ves? entonces es una manera así como de jugar con ellos porque ellos la cultura este por ejemplo la transculturización culturalización este entorpece a veces el trabajo comunal ¿sabes? porque entonces la música es el entonces entonces no quieren ir a la escuela de cultural de Willy Mayo que es tambor es percusión música y no sé qué entonces eso también nos 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 entorpece un poco el trabajo con ellos pero sí se va a dar porque Ero es comunicador está en la escuela de cultura está en el club de abuelos porque él se él se ve todas las reuniones de los abuelos se involucra de alguna manera entonces eso va a ser nuestro relevo y tenemos esperanza en que ahí está el hombre nuevo porque como sea nosotros tenemos también mañas del hombre viejo ¿no? y eso también lo queremos romper heredada sí heredada porque no heredada no tenemos la culpa pero tenemos que romper eso y la mayoría de la juventud aquí se hacen los que no los Willy así que pero mi mamá está en esto ah no pero está bien oye madre mía que tú hayas hablado con el presidente Maduro eso para ellos es un orgullo y para mis hijos mamá no lo puedo creer sin criarlo entonces es parte de la misma formación parte de la misma formación y de alguna manera nosotros vamos a dejar huellas aquí tratando de que desde que hay desde allí se salga venga la formación por ejemplo hay un reportero que es hijo de una de las regentes de la farmacia él hace él hace trabajo en la comuna él entrevista al señor Eladio con los techos entrevista al señor que por ejemplo ahorita tuvimos una vaguadita aquí en el Rosario en el Consejo Comunal eso estuvo feíto ellos van hasta allá y hacen sus cápsulas su reportaje entonces ahí es donde está nuestro nuestra relevo y también este esta sistematización sistematización ha hecho que nos conozcamos todos a mí no me conocían ustedes y yo no las conocí a ustedes las veía de vista esto ha hecho que nos conozcamos de verdad como somos si yo por ejemplo yo siento que a Rosa la conozco de toda la vida de verdad es el sentir por ejemplo Manuela ella nosotras somos colombianas pero tenemos toda la vida viviendo aquí y yo no sabía que yo tenía cerquita de mi casa a una paisana que le gusta hacer lo mismo que yo trabajar para la comunidad entonces la crisis no trajo los resultados de la crisis no fueron malos fueron buenísimos porque con la crisis aprendimos a conocernos aprendimos a hacer una gran familia porque la comuna es familia la comuna es comunidad la comuna es todo la comuna es salud es salud es todo entonces ahí es donde está nuestra esencia ¿sabes? en la lucha en la lucha diaria o sea comuna o nada es comuna esto tiene que ser comuna yo tengo una inquietud la generación de relevo son niños reporteros varones y las niñas y ustedes son puras mujeres entonces cuéntenme cuéntenme hay niñas hay niñas por ejemplo tenemos una niña que vive casi frente a tu casa cerca de Eduardo o sea es una niña mira es deportista esa niña es de todo cuida a sus hermanitos cocina es multifacética esa niña la abuela es es que es líder de la la abuela es Oveche por ejemplo es la Oveche de esta escuela de esta escuela y la es líder de CLAS y también es el frente de mujeres de las mujeres entonces tú me vas a decir que esa niña no le va a pasar eso por aquí no eso es un relevo eso es un relevo y a nosotros ya la tenemos ya la tenemos piñada en su aseda sí y es deportista deja bien para la comunidad cuando va a jugar con otro o hacer juegos intercomunales de basque la mía por ejemplo se fue para Chile pero ella me sigue desde allá aparecen en todos lados mamá entonces claro me está siguiendo por ejemplo los de Alessandra a veces no nos dejan salir no quieren que uno salga de la casa o sea es también la batalla dentro interna de la familia que a veces uno otra vez te va para la calle con chale tú pasas en la calle o sea y a nosotros eso no nos importa si nos encierran si nos quitan la llave si no ya nosotros estamos desobedientes eso ya fuera me da felicidad aquí no tengo que cocinar tengo que hacer mi cosa es lo que a mí me gusta eso me relaja me río y todo eso eso a mí me relaja y o sea cada uno tiene su familia también donde hay oposición pero no opositoras así como weydo no somos opositores en que mamá tú qué tanto haces en la calle y los jóvenes problemas por ahí temas generacionales de transmisión también de relaciones sexuales otros problemas que hayan en el barrio una de nuestras compañeras la señora Elba que no está aquí presente ella este tiene ella es la encargada de que eso se dé aquí en la comunidad el enlace directo exacto el enlace el enlace de estudios de derechos sexuales y reproductivos eso celebramos el diálogo repartiendo con dos sí con la cosa embarazada ¿quién hace el sentimiento? ¿el médico o ustedes? nosotros sí le hace el sentimiento y el control cuando nos dicen que están embarazadas ya eso lo hacemos con parto humanizado parto humanizado claro cualquiera emergencia se habla con ella ya tienen un lineamiento para donde la tienen que mandar nos pasó un caso con una con una chica que que le dio COVID estaba embarazada eso fue un proceso largo también la señora Manuela fue la que me llamó yo le formé el pego al marido porque ella sí porque ella no sale ella no sale ella no sale y él es guardia nacional llega gente ahí ¿quién le va a pegar COVID a ella? ellos mismos tenía dificultad para respirar entonces como tenemos un un whatsapp de grupo bueno los doctores nos empezaron a regañar porque era culpa de nosotros yo pero si ellos nos avisan que ella está enferma que ella tiene COVID ¿cómo sabemos? entonces ahí fue donde se canalizó se llamó parto humanizado en general que es de la de toda Caracas y conseguimos en donde ella internarla ella duró 10 días hospitalizada porque tenía mucha dificultad para respirar ella la internaron en el ¿cómo se llama? en el algodonar en el algodonar en el algodonar porque ahí era que las mujeres embarazadas que tenían COVID ahí las mandaban a ir para allá ¿han encontrado si hay mujeres parteras que tengan conocimientos no ancestrales en la comunidad no no yo escuchándola y le decía a Gonzalo traerlos de una una conferencia en la escuela donde explicó todo el tema de la salud descolonial justamente cómo es el modelo hegemónico y qué es la descolonización de la salud pero es todo lo que ustedes estuvieron diciendo acá justamente que la salud es vida que la salud es estar bien los unos con los otros que es cuidarse los unos con los otros que es eso orgullo que es exactamente lo que todo el sistema hegemónico lo que dice el contrario que la salud es ausencia de enfermedad que hay que ver los individuos tratarlos aparte que separa las relaciones que la enfermedad como algo separado de la vida en comunidad entonces bueno realmente no sé por lo menos para mí una manera de aprender también mucho porque hay que aterrizar un poquito las cosas que se discuten también en la escuela de manera muy muy teórica y que bueno ustedes lo tienen más que claro pero yo creo que quizás ahí también podríamos hacer un trabajo un trabajo en conjunto de bueno nosotros en mi caso aprender de ustedes cómo hacen cómo se organizan cómo ven todas esas cosas y a partir de ahí también podríamos entablar bueno aparte de hacer bueno talleres formativos específicos pero también pensar la formación como ese intercambio de conocimientos de saberes y a partir de lo que ustedes dicen también problematizar ese sistema de salud y porque lo que ustedes están haciendo acá justamente es ir tratar de construir otro modelo de vida para tratar de hacer el tema de sistematización ustedes lo hacen pero también hay que decirlo también hay que contarlo y también hay como que compartirlo sería una primera propuesta que yo creo que podría ser algo bonito no también bueno primero agradecerles obviamente la recepción el compartir el ponernos a a conversar digamos en definitiva es eso de eso se trata también de dialogar de conversar de escucharles de aprender también de muchas de las cosas que ustedes están están haciendo hicieron y van a seguir haciendo entonces creo que en primer lugar agradecerles mucho el tiempo y el espacio de tomarnos el espacio para encontrarnos segundo como decía un poco Jimena también creo que lo principal digamos diría que si uno aprendería algo acá de salud es que la salud colectiva la salud de cada uno y cada uno de nosotros tiene que ver con el territorio con la comuna con la forma de cómo nos organizamos en la comuna cómo nos protegemos dentro de la comuna cómo nos conectamos y enlazamos cada familia las propias vocerías en los consejos cómo acompañamos todas las situaciones que cada una y cada una estuvieron contando y que creo que en eso solo obviamente lo que uno puede tratar de hacer es fortalecer eso tanto hablar con el ministerio y con los del ministerio como también con nosotras y nosotros mismos de apoyarles apoyar, fortalecer trabajar con ustedes en alguno de esos procesos yo creo que ahí lo que podemos pensar lo que dice Jimena por un lado ver cómo acompañar este proceso que ustedes tienen acá organizativo de saberes de conocimientos para dos cosas por un lado para quizás trabajar algunos temas que podamos fortalecer que no es tanto un taller sino como trabajar con ustedes en un espacio de formación incluso hasta podemos pensar alguna titulación digamos con las universidades de cómo también dar un reconocimiento simbólico de poder de lo que ustedes hacen y creo que en eso podemos irlo pensando juntas cómo hacerlo lo segundo que creo que Jimena también decía que es muy importante es también cómo sistematizamos o sea cómo se conoce más esta experiencia del sistema comunal de salud que se conozca más dentro incluso del sistema de salud o sea del sistema de salud en Venezuela que creo que hay experiencias ustedes las habrán escuchado hay otras experiencias en el país pero creo que a nivel urbano esta es una experiencia interesante para ser más visible sobre todo porque en muchos lugares también ha costado mucho hacer esto de activar la comuna de que la comuna se vincula a la base de emisiones construya todo esto que ustedes tienen en el territorio y en el barrio entonces me parece que está bueno también ver cómo podemos ayudar digamos para sistematizar eso y también hacer redes o conexiones con muchas otras experiencias que están ocurriendo en Latinoamérica y el Caribe digamos de movimientos sociales de movimientos comunitarios de redes comunitarias de redes de mujeres en los barrios en muchos países y territorios de América Latina y que me parece que está bueno que tengan contacto también con esta experiencia o sea que nosotros podemos ayudar un poco también a hacer estas interconexiones se me vienen muchos espacios donde podíamos interconectar digamos también de mujeres en barrios en zonas rurales de República Dominicana pero también en Brasil en Bolivia bueno en varios espacios donde tenemos digamos donde hay experiencias muy interesantes también pero que también es interesante que conozcan esta experiencia en Venezuela así que creo que en esas tres cositas digamos podemos como empezar a construir una agenda o un espacio en común o sea en esto de ver cómo apoyarles cómo fortalecer este espacio del sistema comunal de salud en segundo lugar también ver eso de cómo lo sistematizamos o cómo también lo hacemos un poco más visible ayudamos a hacerlo más visible en general ustedes ya tienen mucho ejercicio porque esto con Roberto ya se han trascendido por redes sociales muchas cosas ya le voy a ahora le voy a escribir a Pablo para decirle que estuve acá y que le diga a Roberto y bueno y también digamos hacer conexiones con todas nosotros así que un placer y bueno empezarnos a entrelazarnos y a ver cómo nos ponemos a trabajar si quiere una conversación con el doctor Roberto porque él nos escribe al principio nos escribía más pero ahorita yo una vez por el grupo porque él está en el grupo del sistema de salud él cualquier cosa enseguida nos llama la atención desde allí él dice que nos sigue a todas entonces a mí me dice las estoy siguiendo a todas entonces me dice Rosiri estoy buscando un grupo de mujeres aquí en Chile y todavía no los consigo y él tiene más de cuatro años sí ya tiene no tiene como tres años que se fue como tres sí porque ya nos dejó al año al año de empezar nosotras él nos dejó al año y nosotras lo lloramos bueno entonces me dice estoy buscando un grupo de mujeres aquí en Chile así como ustedes berracas y no las consigo entonces eso para nosotros es así de orgullo y es como una un combustible para nosotras seguir porque aquí no se rinde nadie de verdad aquí no que me voy a salir ya no voy a seguir tratando más al día siguiente es la primera que llega entonces el doctor Roberto nos dio esa disciplina eso era como una disciplina y gracias a él existe el sistema para mí yo pienso que gracias a él fue parte de lo que somos nosotras fue parte importante claro porque nosotros necesitamos como alguien que nos es como una brújula pues o sea alguien que que nos dijera que hacer aquí una guía que vamos a hacer aquí Dios mío si nos están quitando los alimentos la medicina bueno y Roberto con nosotros él fue eso una brújula para nosotros y lo sigue siendo porque a veces en el grupo hacemos cosas y decimos cosas y es el primero que debe ser que estamos haciendo todo bien porque no nos ha dicho más nada más bien nos pone corazoncito nos pone manito y yo bueno y no se vale rendirse ni renunciar aquí nadie puede renunciar porque es nuestra tarea un año de bravismo aplausos y no se vale Gracias por ver el video.